Y bueno pues amigos estamos acá nuevamente en un video más, ahí se encuentra Maña Esperancita que en esta ocasión trae una receta nueva Aquí estamos de nuevo para presentarles otra receta hasta que ustedes digan, ay eso ya como aburren Mientras nosotros seguiremos subiendo videos así Mostrándoles algo nuevo como de que digan que bien que les mostrábamos lo que hacíamos entonces Lo que es largado es lavar y cocinar y hacer limpieza Mamá ya vio los comentarios de usted Pues ahorita no, no he podido pero si Ya le salió nuera Ya tiene nuera Había visto muchas fans de laikin Pues vengan de acá Vengan de acá y de aquí en la barra y se viene a mi mamá Ya vas a conocer Aquí nos conocemos A ver quién será Y este ¿Qué es lo que va a hacer hoy? Va a ser Pues esta es una receta nueva Ajá Y es fácil Bueno nosotros lo comemos De verdad así con tortilla Porque es rico Y van a aparecer y eso no es comida van a decir Digo yo pero Delicioso Pero yo si verdad que siempre lo he hecho Siempre lo he hecho y le sabe rico De hecho aquí está esto lo que va a usar también Yo quiero preparar esa comida le digo No sé si lo grabamos Entonces me dijo él hagámoslo Porque Pues yo siempre lo hago pero no lo habíamos hecho en video Exacto y además hay que aprovechar las vistas Aprovecharle que no están viendo Tal vez se aborren ya Y digo yo Bien primero Dios vamos a seguir ahí Vamos a seguir Pues yo estoy haciendo todo lo posible para responderles los comentarios Ya vieron que les respondí todos los comentarios buenos y malos Y pues es difícil porque imagínense hoy respondí 300 comentarios solo con mi teléfono Mi teléfono se sobrecalentó y mis dedos y mis neuronas y todo Me dolieron Entonces pues día tras día voy a estar respondiendo sus comentarios pero despacio No se desanimen ahí de comentar yo encantadísimo respondiendo los comentarios ahí Ustedes comenten sean bienvenidos Pues vean que en esta ocasión quiero hacer repollo sudado Esto es repollo Es más que pollo Esto es repollo Y entonces al estar todo picado acá yo lo lavo y lo echo en la olla Al estar en la olla le echo lo que es tomate, chile jalapeño, le echo un ajito así todo crudo ahí Sin freírlo ni nada, solo así Le echo un poquito de aceite, una pizquita de margarina Un poquito de estos sobres, poquito porque no, esto es para darle el toque nada más Un sazonador, un poco de consomé Y si quieren la receta de nuevo Ahí me dicen ahí en los comentarios Ella va a estar leyendo los comentarios y yo le voy a enseñar cómo responderlos Leo poco porque entonces me está apagando un poco la vista Entonces yo no miro muy bien lo que es la letra Sí, entonces Hay que agrandarle la letra La va a leer mucho, se me nombla un poco la vista ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a... Es que esté mucho brillo, usan el teléfono Porque no lo veo Ah, es por eso entonces Entonces lo que voy a hacer es agrandarle las letras al teléfono suyo Puede ser que así me estaba diciendo la madre Y de que por qué no le poníamos las letras a su niño más grande ¿Se acuerda que mi abuelo... No, mi abuela es... Que usa las letras grandes, o sea, para ver Mi mamá Ajá, mi mamá Porque mi papá no sabía leer Y ahora con el problema de su vista que perdió la vista Pues tampoco le permitía ver la vista Eso sí Perdón porque yo hablo muy bajo A mí me regañan Pero es que no, no sé O sea, yo así hablo, no hablo duro A veces no me escuchan O tal vez no me entienden mucho Pero ahí vamos a ir aprendiendo conforme nos digan Que no se escucha, digamos Exacto Este... Este es lo que está haciendo mi mamá Es el almuerzo O sea, me la lengua la traba Es almuerzo Este... Saludos ahí a México Ah, sí Les gustaron los tacos Y es que no les echamos lo que le echan ustedes por ahí Porque, pues, cocinamos diferente Pero tratamos, tratamos de hacerlo Pero me imagino que tacos de México son número uno No, se han probado Pero son los mejores, por decirlo así Porque siempre que he visto videos dicen tacos mexicanos ¿Por qué? A ver, ¿verdad? Que se pudiera hacer una competencia de tacos de Guatemala y de México Yo creo que se darían igual El que sí Ya probó los tacos mexicanos Yo Es que son deliciosos Pero también me encantan los de acá de Guatemala De hecho, yo no daría preferencia de uno o al otro Sino que igual En serio, así están Son ricos los tacos de acá Igual los de allá También, bueno No solo para México, ¿verdad? Sino para todos los lugares donde nos ven Exacto Muchas bendiciones Que serían demasiado los nombres Hagamos algo Hagamos algo Ahí como comentan de varios países ¿Cuál es su comida típica? O la comida que más comen ustedes ahí en sus países Comenten y yo voy a estar ahí leyéndolos Me encanta hoy yo de leer sus comentarios Porque a mí me estaban diciendo que preparáramos las tortas con carne ¿Cómo es? Tortilla con carne deshilachada Tortilla con carne deshilachada Pero no sé qué No sé si son los tacos de pastor Los tacos, no Esos tacos que hacen, las tortillas Que hacen con carne en medio, algo así Ya licuado No sé el nombre Es que no me acuerdo ahorita Pero sí Sí es el nombre Lo que no me acuerdo Pero No lo hacemos de hecho, ¿verdad? Pero Viendo ahí lo que dice que lleva Tal vez que los podrán Sí, vayan dejando sus recetas ahí Que quieren que hagamos nosotros Y lo hacemos, ¿verdad mamá? Lo hacemos a que sea Que no le echemos todos los condimentos Exacto Ahí en mi tierra, por San Agustín Porque yo soy de Medo, San Agustín Que pertenece al Progreso Huastatoya Ajá Ahí hacen tacos Pero a los tacos les dicen aquellos envueltos de tortilla Con papa en medio Oh, sí es cierto A esos les llaman tacos allá O sea, que es otro, ¿verdad? O sea, yo esos tacos los vine a conocer acá Eso sí, es otro rollo Así como los que preparamos Yo los conocí acá Yo les diría enrollados Yo les diría tortilla enrollada Y las empanadas tortillas dobladas Y son ricas Y son deliciosas En serio La textura también Es que yo soy bien con melón A mí me gusta comer cualquier comida A ver cuándo les compartimos los tacos de mi tierra Sí, los Son con papa Ah, sí es cierto, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos eso? Hay que hacerlo un día A ver si no los aburrimos con tanta comida Como comen, esos van a ser Comenten ustedes si quieren ver la receta de mi mamá Que dice que va a ser tacos O sea, enrollados Tortillas enrolladas Que se le llaman tacos Se tortea y se echa el condimento aquí Se le puede echar carne, pollo O lo que no quieran Carne de matano O pollo Y se le echa en medio Y se dobla Así como que fuera Un chorizo Que se mezcla Y ya se me hizo agua Y se le apaga un aceite Después se le prepara su refoito Ah, ¿querían la receta de los tacos Que hicimos acá? ¿En serio? Escuché un comentario Por link Ah, se lo voy a comentar Ahí la receta Pero yo lo que quiero que O se lo va a dar usted ahorita Yo lo quería Lo que quería aclarar es De que la salsa de tomate Yo la licué cruda Cruda Licuada En el sartén ya tenía En una ollita Ya tenía lo que es La cebolla La sofreí Y le apagué La salsita cruda Y ya la cocí Sale igual Que como que los Como que los condimentos Hubieran estado cocidos Las verduras, ¿verdad? Ajá Sale igual la salsa Pero este tiene su truquito Entonces sale un poquito mejor ¿No? Creo que Lo que licué Le eché el tomate crudo La cebolla Un ajo Y lo licué Ya después lo eché a la olla Y lo cocí O sea, es que salsa Licuada cruda Pero se cose Ya que salga una salsa normal Normal como todas Y solo un repollo, ¿verdad? La mitad de uno Ah, sí, la mitad de uno Y mire todo lo que salió Y ya les voy a mostrar Todo lo que le he hecho Y lo pongo a sudar A fuego lento Ahí está Ya todos los condimentos Ya están En la olla Le hecha el tomate Solo me falta Lo que es el ajo Y esta cebollita Falta la cebollita Y luego falta el Esto Maler Sazonador Sazonador Saborito Digo yo Aquí le eché chile jalapeño Pero no pica Tiene su medio picantío Porque si sale muy Picante Más que todo Es para darle sabor Porque si sale muy picante No lo puede comer otra vez Sí Entonces hay que tantear Que esté más o menos Tierno, ¿verdad? Para darle nada más sabor A la comida Porque imagina Imagina Diga usted Es que el chile jalapeño No sé Pero tiene un su Un su saborcito Que llaman apetito Sí Y además Pónganle que si Esa comida picara Demasiado Demasiado Ay Dios Nos espera el baño Todo el día Ya no come Ya no come No come otra cosa Este es consomé Consomé Y esto Pues yo lo preparo Aquí O sea Así como Les enseñé Si usted quiere Lo puede utilizar En vez de Arrocito Prepara esto Y un su pedacito De pollo Ahí para acompañarlo Pero en esta ocasión Yo lo voy a acompañar Con frijolitos Con frijolitos Y como huele Vieron de rico Sí Yo tenía unos frijolitos Parados Y como tiene Un su poquito De chile O si no Pues le acompaña Con su chilito Ahí Ya me dio Hambre A mí también Víjate Espero que les guste Y pues Si piensan Que esto Pues no No es tan comible Miren que Al probarlo Está bien rico Porque Yo lo como así Pero cuando puedo Le hago Un su pedacito De pollo frito O unas O longanizas O algo Que uno quiera Agregar Ya es otra Ya es otro gusto Aparte Eso sí Entonces Ah Quería agregar algo Muchas gracias Ahí por las personas Que se están Suscribiendo Al canal Nuevos suscriptores Sean bienvenidos Que están ahí Fieles A vernos Pues muchas gracias También Dios bendiga A cada uno Por nombre Y en cada lugar Que se encuentren Verdad A ustedes Y su familia Y este un saludito Para allá Por Carolina del Norte Bendiciones Ecuador Estados Unidos México El Salvador Ahí se encuentra Una amiga Que vino A visitarnos Por acá Una suscriptora Que mira Nuestros videos Y le gusta Pues ahí Síganos viendo Se va a aburrir Nosotros Pausamos Para tomarle La fotito Ahí Ya 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 Me dice Lo voy a que cocino De vez en cuando Y Adiós Hasta la próxima Adiós Adiós